Hoy en la edición del mediodía de América Noticias. En el segundo día de protestas en La Oroya, las Fuerzas Armadas toman el control de la ciudad. Esta mañana el ministro del Interior informó que ya fue identificado el policía que disparó contra los manifestantes. Esta madrugada delincuentes robaron las autopartes de un vehículo y no contentos con el botín antes de marcharse. Quemaron el carro con una bomba molotov. Conmoción por una virgen que llora en Ferreñafe. Los dueños de la imagen aseguran que es un mensaje y le muestran su devoción con cánticos y plegarias. Patricio quiere reconquistar a Sheila. Intentó sorprender a la guerrera con un detalle romántico, pero no tuvo éxito.